Llegaron los que saben, los que saben un DJ con tantas historias y hechos reales Ahora que me siento solo y sin tus caricias Mirando tan solo tus fotos tengo que rendirme Solo quiero tenerte otra vez No de mi mente no quieres salir Quizá no encuentro el camino para no recordarte Cuando jurábamos juntos nuestro amor en la cama Sintiendo nuestros cuerpos ardientes de amor que proclaman Envueltos en sábanas blancas con mirada al viento Siento que estamos volando junto a dos unicornios Ahora Dime por favor que no quieres nada Dime por favor que no sientes nada Extraño siempre tu mirada Tus caricias, tus palabras Cada vez que me decías cuánto me amabas Cuando jurábamos juntos nuestro amor en la cama Sintiendo nuestros cuerpos ardientes de amor que proclaman Envueltos en sábanas blancos Con mirada al viento Sintiendo nuestros cuerpos ardientes de amor que proclaman Siento que estamos volando junto a dos unicornios Ahora Si sola quiere quedarte no vuelvas más Solo te quedas Solo te quedas Cuanto amor me juraste me dabas Ahora tú me dejaste querer Si sola quiere quedarte no vuelvas más Solo te quedas Solo te quedas Fueron tus palabras La que me juraba el amor en la cama Si sola quiere quedarte no vuelvas más Solo te quedas Son momentos imborrables Son momentos imborrables Que guardan el corazón Llegaron los que saben Ron y Jacob Los que te ponen la clave Jacob Presiento que se acaba el romance intenso La figura sexy de tu cuerpo Sexo y placer es lo que tú quieres Para divertirte y para hacer un buen momento Si sola quiere quedarte no vuelvas más Solo te quedas Tú sola quedarás Sola quedarás Por tu engaño y tu desamor Recuerda Las que vuelan con el amor Sola se quedan Adiós